¿Quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad? Recuerden, es un paquete de 21 productos de primera necesidad y es la comparación dentro de cuatro regiones, de acuerdo a la regionalización que hace el Banco de México. Vamos a ver las más caras. Soriana Super en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, es de las más caras. Mil diecinueve pesos con noventa y cinco centavos los 21 productos en las cantidades que platicábamos la semana pasada. Y también entre las caras, la Comer, aquí en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, mil once pesos con cuarenta centavos. Soriana Hiper en Lerma, Estado de México, 991 pesos con noventa y cinco centavos. ¿Quiénes son las más económicas? Vuelve a salir la central de abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, el paquete en setecientos setenta y cinco pesos con diez centavos. Son precios al menudeo. Obviamente, en la central de abastos vas y compras el frijol en una, en un lugar, en un local, compras el melón en otro local, compras la tortilla en otro local, porque así está organizada la central de abastos, normalmente todas ellas en la periferia de las manchas urbanas. Pero también Bodega Horrerá, en León, Guanajuato, el paquete en novecientos cuarenta y dos, cuarenta y cuatro pesos con veinticinco centavos. Y Soriana Hiper también en León, Guanajuato, novecientos cuarenta y nueve pesos con quince centavos para que aprovechen por allá, mis paisanos. Y en la región que abarca Baja California, Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, las más caras, Walmart, es Walmart Revolución, en Guadalajara, Jalisco, novecientos noventa y seis pesos el paquete, los más caros, más baratos, por ejemplo, aquí que Walmart en la Ciudad de México, novecientos setenta y ocho pesos con veinticinco centavos en Soriana Hiper de Tonalá, Jalisco. Y en Walmart de La Paz, Baja California, novecientos setenta y tres pesos con treinta centavos. Las más baratas en la central de abastos de Guadalajara, Jalisco, ochocientos setenta y siete pesos con sesenta y cinco centavos, novecientos diecisiete pesos en Morelia, Michoacán, en Walmart y en Soriana Hiper de La Paz, Baja California, novecientos veintidós pesos con treinta centavos. La tercera región que abarca Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La más cara, Walmart Las Torres en Monterrey, Nuevo León, mil cuatro pesos con cuarenta centavos. Walmart en Saltillo, Coahuila, mil cuatro pesos con cuarenta centavos también, ahora sí que igual de caro en los dos lugares. Y Soriana Hiper en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, novecientos noventa y un pesos con ochenta centavos. Las más baratas, la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, otra vez, setecientos cuarenta y un pesos con cuarenta y un centavos. Pero Soriana Hiper, también en Monterrey, novecientos veintiocho pesos con veinticinco centavos. Y Ley en Hermosillo, Sonora, novecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta y cinco centavos. Y por último, tenemos los precios de la zona de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán del sureste, Mega Soriana en Campeche, Campeche, novecientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos el paquete, Mega Soriana de Tabasco en el municipio centro, novecientos ochenta y un pesos con veinticinco centavos. Y Soriana Hiper en Mérida, Yucatán, novecientos cincuenta y cuatro pesos con treinta y cinco centavos. Esos son los careros. Y quiénes son los más baratos, la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, setecientos setenta y cuatro pesos con setenta centavos, Walmart en Campeche, Campeche, ochocientos noventa y cuatro pesos con ochenta y cinco centavos y Walmart de centro, Tabasco, novecientos nueve pesos con treinta y cinco centavos. Fueron compras realizadas el viernes y sábado de la semana que acaba de concluir. Y también aprovechando la ocasión, un comercial, Segalmex tiene veinticinco mil establecimientos ubicados principalmente en comunidades rurales y en las zonas suburbanas de algunas de las principales ciudades. Y ellos solamente venden siete de los veintiún productos, pero en estos siete de los veintiún productos los van a encontrar catorce punto ochenta y cuatro por ciento más barato que los precios de centrales de abastos. Segalmex no es un competidor, no tiene subsidios, ningún subsidio, pero tampoco obtiene ninguna utilidad. Vende al costo y es comprador de mayoreo. Queremos presentarles un breve informe del comportamiento de Profeco en las redes sociales y de la revista del consumidor. En 2018 teníamos 32 millones de seguidores en Facebook, subimos a 97 millones en este año que está cerrando. En Twitter empezamos en 16 millones en el 2018 y estamos en 43 millones de seguidores de nuestras cuentas de Twitter y en Profeco TV, es un canal en YouTube, de 14 millones subimos a 83 millones de seguidores, 43 por ciento son hombres, 56 por ciento son mujeres, la mayoría de ellos entre los 25 y los 44 años de edad. En la revista del consumidor en el 2017 había 136 mil seguidores de la revista impresa, la cual se dejó de imprimir en el año 2020. La revista digital pasó de tener 11 millones de seguidores a 78 millones de seguidores en tres años, por eso ya no la imprimimos en papel, ya se salvaron muchos árboles. Y el crecimiento en tres años fue del 600 por ciento, estamos muy contentos con la revista del consumidor. El 36 por ciento de los que leen la revista digital son hombres, 64 por ciento son mujeres, nos siguen más mujeres y nos siguen más mujeres jóvenes, 27 por ciento entre 25 y 34 años de edad, 18 por ciento entre 35 y 44, la mayoría de ellas mamás. Y ahí es donde hemos estado difundiendo la campaña que presentamos aquí hace 14 meses, de la transformación empieza con lo que llevas a tu mesa, lo que papá y mamá llevamos a la mesa de nuestras casas. Y que es, en este caso, la primera campaña que fue con la guayaba. El personaje central es una fruta, verdura o proteína animal que se produce en México y que está en abundancia en ese mes. Por tanto, al haber abundancia de ese producto nacional es lo más económico que podemos comer. En enero del 2020, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador nos hace la indicación de que trabajemos en este proyecto en junio del 2020 a través de mesas de trabajo con la Secretaría de Salud, Economía, Educación, Bienestar y Agricultura. Se diseña esta campaña que arranca en octubre del 2020 de la mano con SADER, con Agricultura y con Segalmex. En esta campaña SADER nos dice cuál es el producto que en ese mes está más disponible en todo el país y, en consecuencia, es el más económico. Esa es la estrella de nuestra campaña, una fruta, una verdura o una proteína, una por mes, la que es de temporada, la que está barata y abundante. Y preparamos un platillo sabio, dos o tres recetas rápidas, económicas, sabrosas, saludables sobre ese producto que está en abundancia, además de una tecnología doméstica, algo que podamos hacer para preservar en casa ese producto. Hasta ahorita hemos trabajado con 22 ingredientes de temporada a lo largo de 14 meses, ya 15 con este mes de diciembre, la guayada, la mojarra, tilapia, el atún, carne de res, jitomate, calabacitas, naranja, chile serrano, aguacate, limón, mango, cebolla, plátano, manzana, pera, melón, durazno, brócoli, coliflor, lechuga, caña, papa, todo orgullosamente mexicano, producido en ese mes en abundancia y que fue la estrella de la campaña en cada mes. Y en total se han producido 15 videos documentales, que los pueden ver todavía en internet, todos están en consulta permanente, 20 videos de platillos sabios, recetas muy buenas, se las recomendamos. Profeco tiene más de mil desde los años ochentas estamos preparando, inventando y compartiendo de parte de muchos chefs y muchas mujeres chefs del país estos platillos sabios, 12 videos de tecnología doméstica y 322 piezas gráficas. En total, esta campaña, la transformación comienza con lo que llevas a tu mesa. A través de la revista del consumidor ha alcanzado a 800 mil personas. A través de YouTube, 9.3 millones, es donde están las recetas y las tecnologías domésticas. Y a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Telegram, 30.5 millones. En total, 40.6 millones de mexicanas y mexicanos alcanzados en promedio de 3.4 millones cada mes. Muchas gracias.